Se acabó la tristeza Se acabó la tristeza Tengo alegría Alegría, alegría ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Se acabó la tristeza Se acabó la tristeza Tengo alegría Queremos cantar la alegría Se acabó la tristeza Traigo alegría Alegría, alegría ¡Viva, barito, mar! Cantando en la ruta Se acabó la tristeza Traigo alegría Se acabó la tristeza Tengo alegría Tengo alegría Se acabó la tristeza Tengo alegría Tengo alegría ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vaya riesgo que tienen que estar con Europa!